El estratega Vicente del Bosque dimitió de su cargo como seleccionador de España tras la eliminación en octavos de final de la Eurocopa Francia 2016 a manos de su similar de Italia. En un comunicado, la Real Federación Española de Fútbol anunció que el presidente del organismo, Ángel María Villar, recibió del director técnico la noticia de no continuar al frente del equipo nacional. El mandatario de la institución española señaló que considera a del Bosque como patrimonio del fútbol español, por lo que le ofreció la posibilidad de continuar en el banquillo nacional, pero no recibió una respuesta favorable por parte del timonel. Vicente renunció a su cargo al no poder revalidar el título continental ganado en 2012 bajo su cargo, además del mal funcionamiento que mostró su equipo en esta Eurocopa frente a Croacia, que le valió ser segundo lugar de grupo, y frente a Italia que le valió la eliminación del torneo. A esto se le suma el descalabro sufrido en la Copa del Mundo Brasil 2014, en la que no pudo defender la corona y quedó eliminado en fase de grupos con derrotas frente a Holanda y Chile, además de una sola victoria frente a Australia. La Federación Española buscará un nuevo proyecto y técnico para enfrentar las eliminatorias correspondientes al Mundial Rusia 2018, en la que se ubica en el Grupo G junto con Italia, Albania, Israel, Macedonia y Liechtenstein. Notimex 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 Notimex